Ahora es en la entrada principal de la Secretaría de Educación en donde se instaló un plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta acción es en rechazo a las múltiples situaciones que se han dado en contra de los maestros en todo el país, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, y como magisterio están apoyando a los que están en contra de la reforma educativa, porque aunque Nuño lo diga, esta situación no está terminada. Así lo afirmó Víctor Manuel Lozano Murguía, vocero de la CENTE. Nos indigna la situación que está pasando con los maestros en Chiapas, nos indigna la situación que está pasando en Michoacán, en Oaxaca, en esos cuatro estados del sur. Como magisterio nosotros estamos apoyando a todos esos compañeros que están en contra de la reforma educativa. Claro que estamos en contra de la reforma educativa como coordinadora. Es una situación que, aunque Nuño lo diga, no está terminada. Debido a eso, los compañeros de la CENTE decidimos el día de ayer establecernos aquí en este plantón permanente. Estamos iniciando poco a poco. Quiero decirle que no estamos suspendiendo las clases. Pero no queremos seguir igual. Definitivamente no aceptamos la reforma educativa. No en los términos que está tratando de imponerse, porque estamos convencidos que es una reforma más que educativa. Es una reforma laboral con un alto grado de inconveniente para los trabajos de la educación. Totalmente, totalmente. Es una situación mal planeada. Esto no creo yo que vaya a terminar en algo bueno. Nosotros vamos a seguir en plantón porque vamos a seguir pugnando porque se echa abajo la reforma educativa. Y no vamos a abandonar a los compañeros del sur, a los que están dando la lucha, a los que dignamente en este momento están sacando la cara por el Magisterio Nacional. Desafortunadamente, todavía no despertamos esa conciencia en todos los maestros como aquí en Durango. ¡Gracias!